No observaron ni siquiera el menú de la noche. Entraron directamente para robar. Prohibido levantarse, todos al suelo, fue la primera indicación de los tres delincuentes. Así llegaron a un local de comida en la comuna de Calera de Tango. Eran las 22 horas del reciente fin de semana. Entraron al local restaurante para asaltar a los clientes, a personas que estarían consumiendo los productos de este local, llevándose entre otras especies personales, carteras, billeteras y violentando al personal del mismo. Ocho clientes disfrutaban de la comida, entre ellos una jueza de familia quien realizó la denuncia. A ella le robaron la cartera, donde tenía su respectiva credencial y otras pertenencias de valor. Un asaltante vestida con chaqueta amarilla reflectante, otro con un polerón del mismo color y con negro, características importantes para su identificación. Calera de Tango hoy día no está exento de lo que está viviendo el país. La delincuencia también ha llegado a nuestra comuna y algo que estamos lamentando, porque si ustedes ven las imágenes, no es que te roben, sino que además te maltratan, es violento y obviamente esto causa un trauma tremendo. Piden una comisaría para Calera de Tango. La subcomisaría cuenta con 33 carabineros, según la alcaldesa, para 26.000 habitantes y ellos actualmente administran solo un vehículo y cinco motocicletas municipales. Los comerciantes de Avenida Lonquén en Tanto acusan que con frecuencia son víctimas de asaltos. Vienen de afuera a asaltar y en todas partes, o sea, yo por lo que he sabido, en todos los locales casi han asaltado. Genera un poco de incertidumbre, trabajar en la calle porque ya no es lo mismo de antes, está muy peligroso, pero hay que hacerlo. Pucha, no te puedes descuidar ni un minuto. Hay que estar atendiendo y mirando a todos lados. Resignación en comerciantes y de eso bien lo saben en este local, porque ya son tres veces que son víctimas de la delincuencia y en cada asalto nunca supieron quiénes eran los delincuentes. El rubro gastronómico asegura que estos hechos afectan directamente en la clientela, quienes optan por no ir en horarios nocturnos. El incremento de la violencia evidentemente también ha afectado al rubro gastronómico, lo que ha provocado que nuestros clientes tengan temor y miedo, como también los cambios de hábitos que han alejado los clientes de nuestros locales. El restaurante abrió sus puertas este lunes, pero ante el triple asalto prefieren no hablar. Ellos y los clientes, incluida la jueza de familia, se encuentran sin lesiones.